protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos así como las disposiciones que emanan del consejo nacional de directores de cruz roja mexicana si no lo hicieron que la comunidad y cruz roja se lo demanden pero les aseguro que lo van a hacer muy bien muchas felicidades a todos ustedes no puedo dejar de pensar en ustedes los socorristas que son el alma de la cruz roja y lo importante del valor y el valor con lo que hacen las cosas y CC por Antarctica Films Argentina